Orián Chamba Orián Chamba ¿Qué tal amigos de Canal 3 Multivision? Estamos en esta oportunidad en su segmento de arte El día de hoy pues vamos a hacer un proyecto en donde vamos a utilizar crayones que normalmente estos crayones son a base de alcohol hay en diferentes marcas ya que nosotros pues tenemos la oportunidad de poder escoger qué tipo de marca es la que queremos pero nosotros tenemos una marca por aquí y vamos a comenzar a pintar con estos crayones de colores y después pues vamos a utilizar lo que es agua para poder tratar de disolver la pintura del marcador normalmente pues vamos a ver de que el alcohol cuando tiene contacto por ejemplo el agua entonces tiende a expanderse entonces vamos a aprovechar ese efecto para que podamos hacer nuestra obra un poco acuadelable ya que vamos a utilizar un poquito de agua para como les decía para poder disolver un poquito lo que es la pintura aquí comenzamos ya a hacer nuestro boceto lo que trata es hacer un pez vamos a hacerle pues lo que son las aletas vamos a hacerle el ojo y vamos a después pues ya a poder utilizar los marcadores ya después una vez dibujado pues comenzamos a aplicar el color anaranjado que es el color base para poder hacer nuestro proyecto esto pues conlleva que tenemos que utilizar un pincel suavecito de zeta suave para que no pueda dañar nuestra hoja porque en este caso nosotros no tenemos una hoja acuadelable sino que tenemos una hoja de papel bond la que es un poquito sencilla al agua ya que se puede romper entonces necesitamos un pincel también ya existen los pinceles por ejemplo tipo marcador que usted le puede echar un poquito de agua y es como que fuera un marcador de esos desechables o los que se usan para pizarra usted le echa un poquito de agua y ellos mismos pues pueden hacer el trabajo que hace un pincel pero en este caso como no tenemos a la mano un pincel de esos de agua pues vamos a un perdón un marcador de agua vamos a utilizar un pincel para poder difuminar nuestra obra acá pues ya ustedes ya ven que ya tenemos seca nuestra obra y lo que vamos a hacer es delinearla con un marcador negro para que le dé más representatividad a nuestra obra y por lo consiguiente pues logre el efecto deseado que es lo que nosotros deseamos en este año 2022 pues tenemos nuevos proyectos que venimos trabajando con siempre con Canal Tren Multivisión para que pueda ser accesible a todos los niños, a todos los jóvenes porque realmente nuestro trabajo es ese puede ser inspiración para los niños y los jóvenes en el tema de arte ya que el arte si nosotros podemos comprender el arte pues cierra varias ramas y la que más trabajamos acá con nosotros es la rama de la plástica ya que también existe la rama de la música, la poesía, la literatura, el teatro, la danza entonces ahí se puede desenvolver un montón de ramas en cuanto a las artes entonces nosotros estamos especialmente trabajando lo que es la plástica y en eso pues hemos ido desenvolviendo todo el segmento de arte y estamos acá, nosotros estamos pues dispuestos a poder aportar algo para nuestra comunidad realmente necesitamos que tener herramientas para poder transmitirlas y que también los jóvenes puedan dedicar un poquito de tiempo también a practicar arte ya que ustedes ven que las redes sociales es la que más predomina hoy en día no solo en los jóvenes, casi en todo el ser humano pues está más enfocado estamos más enfocados en poder pasar el tiempo más en redes sociales que en hacer en nuestros tiempos libres algún tipo de actividades así que estamos con ustedes siempre el colectivo de arte tasisteco está a sus órdenes también estamos trabajando con ellos y poder también atenderlos en una ocasión así que les deseo una muy buena noche que el Señor les bendiga oéger o o o o o o o o o ¡Gracias!